Acá en Latinoamérica Y ya estamos de vuelta con mucho más de Acá en Latinoamérica Donde nace el sabor, recuerda que puedes interactuar con nosotros a través de las redes sociales Arroba Acá en Latino, arroba Daniel Pereira TM, arroba Arroba Tomás Deck Pero yo ahora quiero que hablemos de Argentina Ok ¿Qué lugares de Argentina le recomiendas a todos esos latinos y toda la gente que nos ve desde España? Bueno, la Argentina es primero que obviamente en cada país hay comida increíble de cada lugar y todo Pero bueno, yo soy argentino, yo voy a hablar de la comida argentina Ok Si, todo el mundo que llega a Argentina lo más probable es que aterrice en Buenos Aires Y que luego se vayan para cualquier otro lado porque el país es enorme Y tenemos, les voy a recomendar que vayan obviamente al sur, en la Patagonia Porque tenemos los lagos, tenemos los glaciares, tenemos las montañas con la nieve si les gusta esquiar Pero van a tener que hacer parada obligada por Buenos Aires seguramente por algún vuelo o conexión o lo que sea Y aprovechen entonces porque Palermo, Palermo, La Recoleta, todas las partes, la parte de Buenos Aires Tiene los mejores restaurantes y tiene la mejor noche también si quieren salir ¿Y dónde dejas Puerto Madero? Puerto Madero también exactamente, Puerto Madero también Puerto Madero es claro, aparte es imposible no ir a Puerto Madero porque está rodeado toda la parte antigua Pero es una ciudad, es una pequeña partecita, un barrio más moderno en el puerto Rodeado de toda la parte antigua e histórica de Buenos Aires Así que, y tiene muy buenos restaurantes Muy buenos Y también muy buenas bebidas Hay una bebida que es tradicional de ustedes Que siempre la comparten cuando están en grupo El mate El mate, ¿por qué? Bueno, yo creo que es un, primero que, porque la verdad es que como cada uno de su país, ¿no? A veces no sabemos la razón ni el origen de cada cosa Pero el mate es una bebida que es muy antigua en nuestro país Porque la tomaban los gauchos, que es como el cowboy de Estados Unidos Bueno, el gaucho nuestro Es un señor que, eran las personas que se vestían con un sombrero Tenían siempre un facón, que es un cuchillo grande así Lo tenían en la espalda para las peleas y demás Y esas personas tomaban mate Es como un vasito que tiene yerba Y tiene una bombilla, que por lo general es de metal Y aparte tiene toda una tradición Se cura, ese mate se cura Aparte viste como esas cosas de cada país Que está siempre el señor mayor que te dice No, esa es la manera en que hay que curarlo Que al sol, que no sé qué Es como sagrado para ustedes Una cosa medio mágica Pero sí, la gente lo toma como café Incluso en la ciudad Porque a veces uno cree que es como muy del campo O lo que sea, en la ciudad la gente se despierta a la mañana Y antes de irse a la oficina se toma un mate Es muy común que se pase entre amigos Eso es lo más común Y de hecho eso es muy gracioso Porque nosotros, cuando yo filmaba mucho en Argentina Venían producciones de afuera Entonces de repente siempre había alguien con el termo de agua caliente Y el mate en una producción detrás de cámara Y entonces le andaba como nosotros lo más normal del mundo Que te se ven un mate Y de repente el director era inglés o lo que sea O que la productora era alemana o lo que sea Y les caía eso y eran cómodos Porque aparte en otros países por ahí a veces son más Que no entendían Y que además tienen por ahí un poco más fobia a los gérmenes Y demás, que lo entiendo Aquí en Los Ángeles me pasa mucho Hay gente que no te da la mano porque a ver si está resfriado Pero nosotros andamos chupando la bambilla a todo el mundo A todo el mundo Pero sabes que me llama la atención Porque por lo menos nosotros hemos tenido la dicha De recorrer muchísimos destinos de América Latina Y en una oportunidad fuimos para el archipiélago de Los Roques Que es en Venezuela Y fuimos a la posada de un argentino Y él saca la bebida y comenzamos a repartirla De una persona a otra Y después llega a un camarógrafo nuestro que se llama Leonardo Que por cierto le mandamos saludos Y en vez de chupar Lo que hizo fue sacarla Y dañó el mate, ¿sabes? Porque él pensaba que era como para comer Sí Él vio eso y dijo No, esto es una cuchara Entonces se come No, y es muy feo así a su senso Sí, entonces como que todo el mundo como que no Lo dañaste Claro Porque también como para ustedes Es como que muy sagrado Esa parte de lo que te decía Sí, es como Más que Hay algunas personas que lo toman como sagrado tal vez No es sagrado Porque tampoco se asusten De que sigan a Argentina No pueden tocar el mate Pero sí tiene como un ritual Una cosilla de que Están siempre los expertos De que saben Es como quien arma una buena michelada Lo que sea Que siempre está el que la arma de una manera Y el otro dice No, esto va primero O como saben Como está el truquillo Para hacerlo bien Y lo va a hacerlo mal Yo no soy muy así la verdad Yo le pongo la hierba Y lo tomo Y no soy tan matero Yo tomo pero Normal Cada tanto Como para nostalgia Hay otra cosa que me encanta Que es la empanada argentina Ah, muy rica Demasiado, demasiado Delicioso Bueno, yo hablando Ya que estamos hablando de comidas y lugares Mi papá es chef Ok Entonces yo me crié En una familia comiendo increíble Siempre, ¿no? Mi papá siempre concienaba para todos nosotros Y las empanadas La verdad Hay que decirlo Las empanadas de carne De mi papá Son las mejores del mundo Bueno, tengo que ir a Argentina Y probarlas para ver si es verdad Sí Hay algo que también No podemos dejar atrás Porque estamos hablando De lo mejor de Argentina ¿Y en dónde me dejas a Messi? Bueno, a Messi lo dejamos en España, ¿no? Pero que te sientas orgulloso De que Messi sea de tu tierra La verdad que sí Siempre está Está un poquito eso Porque Sobre todo porque Nos representa En todo el mundo O sea Lo cierto es que En muchos lugares Incluso aquí en Estados Unidos Todos en cada país Del que seamos Para los otros países Tienes alguna cosa Que te identifica Por ese país ¿No? ¿Entiendes? Tal cual Y nosotros somos el fútbol La verdad Argentina No porque seamos los mejores La verdad Porque ya no tanto Pero si enseguida Le dices argentino Y la gente te dice Ah, Maradona Messi Fútbol Mira, estamos llegando A la parte de este final Del programa Pero para concluir Quiero saber ¿Cuál es el mejor jugador del mundo? Messi O Cristiano Ronaldo No, y a mí me gusta más Messi Cristiano Ronaldo Mira, ¿cuál es en tus redes sociales? Tomás Dec Arroba Daniel Pereira TM Arroba Acá en Latino www.acanlatinamerica.com Muchísimas gracias Por habernos acompañado Para concluir Un mensaje para todos los latinos Bueno, mantenernos unidos Que somos como todo un gran país Y yo que vivo en otro país Que no es el mío Te das cuenta Todos mis amigos Son de toda Latinoamérica Y somos como todos paisanos Bueno En la unión Está la fuerza Exacto Acá en Latinoamérica Junto a Daniel Pereira